NUEVO, 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 MELE, MELE, NUEVEcito, UNIGO, DE PAPAYANDI, ES NUEVO, ESTAS ORIEN, NUEVO NUEVO, 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 NUEVEcito, UNIGO, DE PAPAYANDI, ES NUEVO, ESTAS ORIEN, NUEVO NUEVO, 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 MELE, 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 NUEVEcito, UNIGO, DE PAPAYANDI, ES NUEVO 1, 2, 3, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 17, 17, 18, 19, 18, 19, 19, 19, 16, 20, 20, 20 El superyanky, el emperador musical. Si lo que todos os quieren oír, unete exclusivo, unete exclusivo, música, debe ser único, único, el superyanky. Si lo que todos os quieren oír, unete exclusivo, unete exclusivo, música, debe ser único, lo que todos os quieren oír. El superyanky, el emperador musical. Si lo que todos os quieren oír, unete exclusivo, unete exclusivo, música, debe ser único, único, el superyanky. El superyanky, el emperador musical. Si lo que todos os quieren oír, unete exclusivo, unete exclusivo, unete exclusivo, música, debe ser único, único. Míralos como los tengo, nerviosos y preocupados, al escuchar mi sonido. A más de uno, los he dejado eliminados. Míralos como los tengo, nerviosos y preocupados. Al escuchar mi sonido. A más de uno, a más de uno, a más de uno, los he dejado eliminados. Míralos como los tengo, nerviosos y preocupados, al escuchar mi sonido. Míralos como los tengo, nerviosos y preocupados. Al escuchar mi sonido, a más de uno, los he dejado eliminados. Míralos como los he dejado eliminados. Míralos como los tengo, nerviosos y preocupados. Míralos como los tengo, nerviosos y preocupados. Al escuchar mi sonido, a más de uno, los he dejado eliminados. Míralos como los tengo, nerviosos y preocupados. Míralos como los tengo, nerviosos y preocupados. Al escuchar mi sonido, a más de uno, los he dejado eliminados. Míralos como los tengo, nerviosos y preocupados. Míralos como los tengo, nerviosos y preocupados. Tienen que admitir que tenemos el poder. Míralos como los tengo, nerviosos y preocupados. Míralos como los sent intelectuales. Siempre que uno con sus relaciones y preocupados por el bar. Míralos como los tengo, nerviosos y preocupados. Con el más grandote, solitos se mueren Se la pasan tirando, no aguantan presión Ustedes no pueden Con el más grandote, solitos se mueren Somos la nueva ley Son puro plo 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 Son pura puyanama Son puro plo 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 Super yankee es tu papá Esto es solo el comienzo de lo final Que día izquierda, que día izquierda te voy a dar Así que aguanta Que esto no es para llorar Ni para poner que gira Esto es el que más resista Y nos opacamos como sea y donde sea Y las mujeres solteras que me griten Los hombres que están solteros que me digan Las mujeres Y los hombres Las mujeres Las mujeres Las mujeres Las mujeres Y ahora Tan desesperado Y ahora Tan desesperado lo tengo Que lo puse a buscar socios Porque se sintió desamparado Pobrecito No aguantó la presión Del emperador Super yankee El más grande de la nación Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Tan desesperado lo tengo Que lo puse a buscar socios Porque se sintió desamparado Y ahora Y ahora Tan desesperado lo tengo Que lo puse a buscar socios Que lo puse a buscar socios Porque se sintió desamparado Desamparado Pobrecito Pobrecito No aguantó la presión Del emperador Super yankee El más grande de la nación Y ahora Tan desesperado lo tengo Y ahora Tan desesperado lo tengo Que lo puse a buscar socios Porque se sintió desamparado Pobrecito No aguantó la presión Del emperador Super yankee El más grande de la nación Ok Se acabó Ahora Por perra Por sucia Te voy a dar Lámico 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 Suena la ley Talenta ley Suena la ley Suena la ley Suena la ley Suena la ley La ley La ley No hay que te invento Corre 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 Suena la ley Suena la ley Suena la ley Suena la ley Ahora, por perra, por sucia, te voy a dar ¡Suscríbete al canal! 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 Ajuice a tus sapos lambones, porque no estamos tolerando los insultos de estos bocones Te lo dice el super yankee, el aniquilador de los hablones Ja 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 A mi ex colega, a mi ex, a, 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 a mi ex, a, 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 a mi ex colega Le tengo este consejo, ajuice a tus sapos lambones, porque no estamos tolerando los insultos de estos bocones Te lo dice el super yankee, el aniquilador de los hablones Ja 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 A mi ex colega, a mi ex colega, le tengo este consejo A mi ex colega, le tengo este consejo A mi ex colega, a mi ex colega Le tengo este consejo Aguice a tus sapos clambones Porque no estamos tolerando Los insultos de estos bocones Te lo dice el super yankee El aniquilador de los hablones Oigan a este Dizque hablando de envidia Mírate en un espejo Y te darás cuenta lo que eres Envidioso Es aquel que imita El que quiere tener lo que otro tiene Así que por más que te disfraces Ya la gente sabe que eres El sonido de la imitación Te lo dice el super yankee El sonido de la imitación Oigan a este Dizque hablando de envidia Oigan a este Oigan a este Dizque hablando de envidia Mírate en un espejo Te darás cuenta lo que te darás Envidioso Envidioso Es aquel que imita El que quiere tener lo que otro tiene Así que por más que te disfraces Ya la gente sabe que eres El sonido de la imitación Te lo dice El super yankee El sonido de la imitación Oigan a este Oigan a este Dizque hablando de envidia Mírate en un espejo Y te darás cuenta lo que eres Envidioso Envidioso Es aquel que imita El que quiere tener lo que otro tiene Así que por más que te disfraces Ya la gente sabe que eres El sonido de la imitación Te lo dice El super yankee El sonido revelación